Crevillén vive de manera muy intensa su Semana Santa a través de una celebración con impronta propia. Todo un tesoro cultural que está declarado como fiesta de interés turístico internacional desde 2011. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asistido a este municipio para participar en la tradicional procesión de la muerte de Cristo. El jefe del Consejo ha visitado los principales pasos que conforman esta fiesta y ha destacado cómo gracias a manifestaciones culturales como la Semana Santa de Crevillén se impulsa en la recuperación y difusión de la cultura valenciana, ensalzando nuestro patrimonio cultural inmaterial. Quiero poner en valor todo el esfuerzo que hacen las cofradías y las hermandades para mantener esta tradición ya de hace muchos años y sobre todo que supone un respaldarazo para lo que es la defensa de la cultura, las tradiciones y nuestras señas de identidad. En la procesión de la muerte de Cristo participan cuatro imágenes talladas por Mariano Benjiure. En ella, Fabra ha podido participar en la tradicional levanta del paso del Santísimo Cristo de la Victoria y María Magdalena. La potente imaginería junto a la presencia de ocho masas corales que acompañan a las imágenes cantando polifonía religiosa hacen singular esta procesión de la Semana Santa Crevillentina y la diferencian de otras procesiones durante estas fechas.